La red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México y el sistema jalisciense de radio y televisión realizarán el primer foro mundial de medios públicos a celebrarse los días 8, 9 y 10 de junio del 2011 en Guadalajara, Jalisco, México. Dirigido a directores y gerentes generales de televisoras y radiodifusoras de servicio público, brindará la oportunidad de discutir las realidades y los retos que enfrentamos en la era global y cómo podemos y debemos unirnos para fortalecer y superar la ardua tarea de los medios públicos. Bajo la temática la multiculturalidad en la era global, el foro mundial plantea la posibilidad de discutir nuestra realidad y juntos encontrar las similitudes y diferencias para trabajar de manera coordinada en disminuir la brecha digital entre el primer mundo y los países en vías de desarrollo. El foro mundial de medios públicos pretende poner en común visiones locales frente a problemas globales que desde los medios de comunicación de servicio público debemos discutir para trazar una agenda de trabajo, enfrentar el futuro y contribuir a su mejora. Pretendemos que en el foro de Guadalajara definamos líneas estratégicas de trabajo frente al compromiso social de nuestros medios en temas como el derecho a la información, la defensa de los derechos humanos, la discriminación, la migración, el cuidado del medio ambiente y la salud pública, entre otros. Problemas que no son comunes y a los que sin duda dedicamos buena parte del tiempo aire para nuestras audiencias. En Guadalajara los días 8, 9 y 10 de junio del 2011 tendremos el encuentro de directores generales de las radiodifusoras y televisoras públicas participantes en un gran salón de convenciones que nos permitirá participar de una manera dinámica para abordar los asuntos que se plantean a la gran asamblea, como la declaración de los medios públicos y la promulgación de un manifiesto que derive, de ser posible, en la creación de la Red Mundial de Medios Públicos. Entre los objetivos del foro están el solicitar a la UNESCO la Declaratoria de los Medios Públicos, Educativos y Culturales, como patrimonio cultural del siglo XXI, establecer una normalización internacional, garantizar en el futuro la cobertura universal de los medios públicos, promover el libre flujo e intercambio de contenidos, propiciar la capacitación y profesionalismo del personal. El Foro Mundial de Medios Públicos busca proponer una agenda de trabajo paralela a organismos internacionales, como la propia UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización para el Desarrollo Económico en su capítulo Desarrollo Humano, con el fin de trabajar en el desarrollo de nuestros medios y, por consiguiente, en nuestro principal capital, la audiencia. Para lo cual, pretendemos que el foro continúe realizándose de manera anual. Los días 8, 9 y 10 de junio, en paralelo al Foro Mundial de Medios Públicos, realizaremos un congreso con estudiantes de comunicación y periodismo, para despertar en ellos el interés por conocer los puntos de vista de los medios públicos y de quienes los dirigen y administran en el mundo, sus formas de trabajo y organización, así como sus modelos de comunicación y legislación en sus respectivos países. Para el foro y congreso, tendremos conferencias magistrales, paneles, mesas redondas, foros de discusión, encuentros privados entre pares, entre otras dinámicas de trabajo, que permitan a los asistentes realizar acuerdos comerciales en beneficio de las audiencias. En Guadalajara, existen las condiciones propicias para el trabajo y el desarrollo de grandes proyectos. Esta es una oportunidad de unir esfuerzos y compartir experiencias construyendo el futuro de los medios públicos de todo el mundo. Foro Mundial de Medios Públicos Junio de 2011, Guadalajara, Jalisco, México Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC Sistema Jalisciense de Radio y Televisión Sol Públicos ¿E sl Sara? Resistencia de Radio y Televisorasoitura